¡Soyol! Ay que yo no soy lo mejor para ti Que tú no eres lo mejor para mí Tú dan de este amor tan grande Pero en la vida hay cosas tan sagradas Que solo mi Dios lo sabe Como este amor que llevamos en el alma Y que hoy no es un alongo Como este amor que llevamos en el alma Y que hoy no es un alongo Sabes de mi vida lo que fui y lo que soy Sabes bien lo que estoy sintiendo hoy Por tenerte tan cerquita de mí Ay sabes que el destino nos ha dicho que sí Que el mañana puede ser muy feliz Si al salir el sol perdura el amor ¡Venga! Ay sígueme queriendo te pido Para que el amor no se acabe Vamos a llenar de cariño Los amaneceres del valle Vamos a llenar de cariño Los amaneceres del valle Yo quiero estar en tu alma Yo quiero estar en tu vida Para siempre reina mía Como perdura en el valle Las canciones inmortales Las canciones inmortales Ay de Gustavo y de otro día Yo quiero estar en tu vida Para que el amor no se acabe Vamos a llenar de cariño Los amaneceres del valle Vamos a llenar de cariño Los amaneceres del valle Vamos a llenar de cariño Hay quien dijo amor, dijo paz, dijo Dios Dijo te quiero, te amo, perdón La palabra más sagrada Porque el amor es lo hermoso, lo lindo Es el lenguaje del alma Y no hay distancia, ni tiempo, ni nada Que acabe con este amor Y no hay distancia, ni tiempo, ni nada Que acabe con este amor Sabes que por amor un día escalona cantó Que por amor un día molina pintó A la mujer que adoraba Sabes que por amor venimos al mundo tú y yo Hoy te pido por el bien de los dos, mi vida Llena de amor nuestras almas Ay sígueme queriendo te pido Para que el amor no se acabe Vamos a llenar de cariño Los amaneceres del valle Vamos a llenar de cariño Los amaneceres del valle Llenemos con mil detalles Cada rincón de mi valle Con los más lindos con los más lindos Con los más lindos recuerdos Como lo hizo Moral Emiliano y García Márquez Alfonso López y González Sígueme queriendo te pido Para que el amor no se acabe Vamos a llenar de cariño Los amaneceres del valle Vamos a llenar de cariño Los amaneceres del valle Ay mi vida Para que no te acabara Gracias, 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 gracias Woo